Jesús Vapá García, profesor de la Escuela de Medicina Raúl de Articotos Rados y Enfocos, es uno de los egresados del primer curso de profesores de Educación Física y se erige por sus conocimientos y experiencias como una fortaleza para el excelente claustro de profesores de Educación Física de la Escuela de Medicina Sureña, quienes con la unidad en el trabajo que realizan, logran motivar a los estudiantes por las clases de Educación Física y la de crear conciencia de su importancia para el futuro de sus vidas como profesionales y en lo personal. Es un excelente profesor, nos ayuda en todos los ejercicios, siempre está ahí presente, tanto en la vida de nosotros nos apoya, si tenemos algún problema él está ahí para apoyarnos y aparte de ser profesor, ves nuestro amigo. En muchos ejercicios siempre nos prepara para la vida propia de nosotros, también para nuestro futuro, en nuestros estudios, como principalmente, también nos ayuda en la postura, que siempre nos dice y nos enseña cómo tenemos que pararnos, principalmente nosotras las mujeres, y bueno, también nos excitamos y aprendemos bastante en sus clases. Las palmas para la directora del Departamento de Educación Física de la Escuela Raúl Dostico Torrado de Cienfuegos, que ha sabido aprovechar esa mezcla de profesores jóvenes y experimentados para cumplir con su objeto social, preparar trabajadores de la salud en Cienfuegos, actos físicamente. Más del 90% de los profesores tienen más de 25 años de experiencia en este sector y principalmente el objetivo de nosotros es que los estudiantes de las ciencias médicas tengan una buena preparación física, hábitos higiénicos, saludables, y que los perfeccionen nuevamente en la educación al trabajo recién graduados. Ellos son muy buenos y aportan muchas experiencias a nuestros estudiantes y incluso a los profesores también. Los profesores de Educación Física de la Escuela Raúl Dostico Torrado de Cienfuegos se erigen de referencia para el resto de las instituciones de este tipo en el país por sus experiencias en función de la enseñanza y preparación de sus estudiantes para la vida y sobre todo por convertirlos en futuros promotores de la actividad física en su radioacción como profesionales de la salud. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.